Por si Europa se está haciendo eco, hay asociaciones que le han dado una gran pitada a la investidura de Sánchez. Disculpar la no presencia de la ministra, está en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Era obvio que no podrías. En la sesión de investidura, me consta que ya ha sido elegido el presidente Sánchez por 179 votos. Desde aquí, mi felicitación. Vamos a actuar con respeto. Desde aquí, mi felicitación en esta votación democrática en el Parlamento de España. Vamos a pedir respeto, por favor, al público. Enorme pitada contra Pedro Sánchez. Era un acto con empresarios y el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, que aprovechaba en ese acto para trasladar a los asistentes que, efectivamente, el presidente, que Pedro Sánchez volvía a ser presidente. Enorme pitada, como pueden comprobar. Yo creo que lo más importante, y yo desde luego lo que querría transmitir, es la gravedad del momento actual en el que estamos. Yo creo que la mayor parte de los españoles, o una gran parte de los votantes españoles que han votado al Partido Socialista Obrero Español, no son conscientes de la situación tan grave en la que estamos. No es un tema de ideologías. Hay una persona, Pedro Sánchez, que va a romper el Estado de Derecho rompiendo la separación de poderes. Ese es el único común denominador que tienen absolutamente todas las dictaduras. Es tan grave el momento que hay que recurrir ni más ni menos que Europa. Es tan grave el momento que ahora mismo las manifestaciones multitudinarias que se están dando en Madrid, en Badajoz, en Valencia, en Zaragoza, incluso en San Sebastián, aunque esa es menos minoritaria, porque hay mucho miedo, porque ahí está ETA, y saben que está ETA, esas manifestaciones multitudinarias las están acallando la violencia policial, conculcando el artículo 21 de la Constitución, que voy a leer porque es lo que ahora mismo el Estado, socios, ETA, colpistas, están intentando evitar en las calles. El artículo 21 de la Constitución, hoy en día vigente, dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. Y estamos viendo cómo policías secretas, infiltrados en las manifestaciones, y los documentos ahí están gráficos, lo pueden ver en el periódico de La Razón, por ejemplo, lo pueden ver en el debate, lo pueden ver en muchos sitios porque ya ha salido, cómo esa policía está increpando a la policía intentando generar violencia y en el momento que se desencadena la violencia que esa policía infiltrada ha generado y carga a la policía, esos mismos policías empiezan a detener a los manifestantes, que son familias, que son gente mayor, que son menores de edad. Es decir, la gravedad de la situación es que realmente ya la disidencia, y es el discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que dice literalmente que no tiene ninguna legitimidad de gobierno la oposición. Es decir, que única y exclusivamente va a poder gobernar España, ETA, Bildu, Esquerra Republicana, que han robado, malversado fondos y ha dado un golpe de Estado, Jusper Cataluña, que está prófugo el presidente, que ha robado, que ha malversado fondos y que ha dado un golpe de Estado, esa gente es la única que parece ser que tiene legitimidad para gobernar y van a tomar el control del poder judicial. Señores, esto es una dictadura.